La verdad, muchas gracias que esta vía se conecte y por muchos años hemos esperado. Reforzamos la vía departamental de distritos de Huachón, Pau Cartambo y Chontabamba con el inicio del mantenimiento periódico Ruta PA 106 Ninacaca, Huachón, Quiparacra, Oxapampa. La propuesta inicial con este mantenimiento de 1.500.000 nuevos soles se hace en el tramo 1 desde Huachón hasta el puente Ushón que son 21 kilómetros y luego desde la Suiza hasta Chontabamba que llegan aproximadamente 25 kilómetros y la que falta 85 kilómetros. Hace un total de 126 kilómetros desde Chontabamba hasta Huachón. Las provincias de Pazco y Oxapampa se integran territorialmente. Creo que es una de las obras que ha sido esperada durante muchísimos años. De esta manera es posible que los campesinos trasladen sus productos al mercado. Toda vía de comunicación es desarrollo. Felicitaciones, señor gobernador, por esta gestión. Asimismo, se incrementará el tránsito vehicular de manera segura. Y hoy vengo a deciros a ustedes, hermano, nosotros hemos terminado, gracias al director regional de transportes, el expediente a través de un IVAR desde la Suiza hasta el puente Ushón. Los 85 kilómetros tan listas. Hemos asignado un presupuesto de 1.780.000 nuevos soles que antes de fin de mes, señor director regional de transportes, vamos a venir a colocar esta primera piedra hasta donde entre el carro. Ahí quiero colocar esa primera piedra. Y antes del 31 de diciembre, señor director de transportes, queremos dar por aperturado y culminado esta carretera. Después de 58 años, vamos a decir, podemos pasar por acá. ¡Bien! ¡Suelven las palmas a nuestros autoridades! ¡Suelven las palmas! ¡Bien! Por el éxito de este proyecto y por los proyectos que se vienen, vamos a echar esta primera rampa. ¡Bien! ¡Suelven las palmas! Nos sentimos orgullosos. El gobernador está trabajando por todo, por Llanahuanca, Cerro de Pasco, Oxapampa, todos los pueblos que están acá, Cerro de Pasco. La comunicación entre los centros poblados, con influencia comercial, se agilizará con el mejoramiento de esta importante vía departamental. La empresa se enseña a una campaña de Colombia. ¡Aungería! ¡Pasta! Gracias por ver el video.